Desde el corazón de Ciudadela y navegando los ríos del asfalto, a bordo de mi flete corcel, llego yo, Magú, el último bastión del barrio y la tradición. Siempre viene como si estuviera Salute a la Barra, ¿qué haces? ¿Cómo que se toma un vino de la Majuada? Sí, pero vos no tomás alcohol, o sea. Sí, tomo vino, pero por tradición. A mí, este, mi tío, mi tío Ricardo, este, Ricardo César. César, ¿eh? Le pusieron por el libro. Mi abuelo se llamaba César, Ricardo César. Este, ¿me mojaba pancito en vino? No. Cuando éramos nenos y nos mojamos el labio y eran como los chicles de los pobres. No, no eran chicles de pobre, era pan mojado en vino. Puede ser algo más católico, más religioso, te diría. Y después volvíamos y decís, tío, un poquitito más. Pero ¿qué es que siempre hay un tío fuera de lugar? Está mal eso. Bueno, no tiene que haber un tío fuera de lugar, si no. Pero no le digas a tu madre. ¿Hermano de tu mamá? Sí, entonces íbamos ahí mojando de la casa y dice, hay una complicidad. Después fue el primero que me hizo probar cerveza. Corrito. Me puso en la Fanta, me puso un chorrito de cerveza. ¿Por qué esto se empieza de a poco? Me dijo. Y ahí está, ¿no? Una cirrosi. Que no puede más. Y el otro día estábamos en la casa de mi tío Ricardo y vimos y quedamos anuladados. Porque la tecnología no se está sobrepasando. Le quiero mandar un saludo a los veteranos de Malvinas, ¿no? Estamos sobrepasados. ¿Sabe por qué? Porque YPF baja la venta de nafta. ¿Y qué hace, Elizabeth? No tengo idea. ¿Qué hace, Bárbara? Saca una aplicación. Ay, yo que tenía respuesta. Por si te quedás sin nafta. ¿Qué hace, Humberto? Saca una aplicación por si te quedas sin nafta. Porque te quedás sin nafta, ¿qué hacen? Es una aplicación que va a un delivery de nafta. No te puedo creer. Hasta tu casa que te carga el auto. Qué modernidad que tenemos en ciertos aspectos, ¿eh? Después puede ser que no tengas Wi-Fi para bajar la aplicación. Pero la aplicación la tenés. Te quedás sin nafta. Hoy no tengo nafta. Perdón que haga un paréntesis. ¿Se va a poder también alquilar autos ahora como la bici? Claro. ¿Sacás y lo dejas en otro lado? Claro. ¿Pero qué era lo lindo del barrio? Y el pibe del comando no. Lo van a usar para chorear. Para chorear. Para chorear. Ya te lo digo. Lo van a usar para chorear. Y lo dejan en otro lado. Ya está. Yo no fui de alquiler, papá. ¿Qué es eso? Pero ahí está todo... ¿Sabe qué pueden hacer? Alquilarlo en la comisaría directamente. Si van, lo van a usar para chorear. Pero esta aplicación, ¿qué? Viene un camión y te carga nafta. ¿Pero qué estamos terminando con esto? Con una tradición. Y la negra que es fierrena me va a comprender. La tradición del bidón de nafta. ¿Cuándo? Nosotros le decimos la bolsa del boludo. Porque antes había una bolsa que ponían los dedos. Con los cinco, cuatro dedos. Y te caminabas diez kilómetros. Y te caminabas y decía, ahí va con la bolsa del boludo, decía papá. Y encima cargó común. Procesiones de boludo. Tal vez era una motito. Pero papá decía, encima no cargó la celestita. Cargó la del pis. ¿Qué pasa? Procesiones de boludo al costado de la ruta. Con bolsita, con bidones. Porque eran verdaderas procesiones. Pero hasta había cola para cargar en las estaciones con los bidones. No me llená cinco litros. Y te llenaban del néctar azul. Y uno volvía. Es más, algunos hasta no tenían tan que nafta. Y ponían el bidón mismo directamente al carburador colgado de la ventanilla. Y el del conurbano sabe lo que está. Pero están acabando con esas tradiciones que nosotros tenemos en la ruta. Y ¿sabe qué se terminó también? Que ahora me viene a la memoria y lo quiero decir. Nadie empuja a nadie. Nadie empuja a nadie. Vos te quedás en la ruta. No, ya es así. No te empuja. Nadie te... Hijo de puta. ¿Me parás? No, no, porque te roban. Nadie te empuja. Tienes mucho miedo. Mucho miedo. Pero no solo por eso. Si no, ¿sabés por qué? No, porque mi paragolpes es de plástico. Hijo de puta. Claro. Viene mucho plástico. Antes era metal. El egoísmo. Yo voy con la camioneta y al que para le digo, aunque no quiera lo empuja. Igual le rompo todo. Pero es porque es una forma de solidaridad. Yo me acordaba cuando nos quedábamos todos y primero empujábamos. Ahora quédate. Vos vinagas. Dios no quiera. Pero quédese en la calle. Muere donde quedó esperando el remolque. El remolque. Pero el que no tiene para pagar el seguro, ¿qué hace? Lo empuja. Es un cuento de cortaza. Queda a vivir ahí. Se reproduce en esa esquina. Viva en esa esquina porque el auto no se lo arregla a nadie. Pero en otra época nosotros nos empujábamos. Eran paragolpes así de aluminio. Eran como tan que nos rompíamos todo. Arece. Usted se ríe porque conoce de esto lo que le digo. Vos me siempre cae a Arece, pobre. ¿Por qué se ríe? ¿Vos lo ves? No, me veo los dientes. No, yo no me veo los dientes. Yo me veo los dientes. No me veo la cara. Yo pensé que no se reía nunca. Se ríe. Encima tiene la barba que enmarca. Está más flaco de disgusto. De disgusto. Yo le dije a la mañana temprano. Le digo, qué flaco que está de disgusto, ¿no? Enmarca el marfil esa sonrisa. Pero usted se ha quedado allá. Y nosotros nos tenemos que empujar. Yo cuando veo a Gary, yo te empujo, yo te empujo. Y desesperada la gente me dice que no. A mí me pasó hace un mes atrás. Me quedé con el auto. Les costó mucho a los putos que estaban conmigo. Porque yo les dije, chicos, empujemelo. Y estaban los cuatro, hicieron fuerza a fuerza. Casi 50 metros empujándome y me arrancó. En contacto. A mí me costó eso. En contacto. Punto muerto. Empujamos. Cuando digo basta, en una rápida maniobra ponemos en segunda. Largamos la embrague y empieza a corcovear. Y salimos haciendo como el caballo del zorro. Es un emoción. Y se festeja. ¡Eh! Hermoso, hermoso. Autos muy modernos no los podés hacer. Sí, sí. ¿Por qué la modernidad es el símbolo del egoísmo? Te fabrican las bombitas para que se te rompan los 100 días. ¿Me entiendes? Te hacen los autos de plástico con paragolpes de plástico para que nadie te empuje. Nadie te puede empujar. Y a mí me gustaba empujar. Otra cosa que se ha perdido. Cuando uno va a la costa de vacaciones. ¿Dónde ve un auto con un portaequipaje con el Everest arriba? Poco. Nosotros en un modo de acción y cargábamos el portaequipaje y era una montaña de mierda arriba. Íbamos. Cada vez que doblábamos la ruta se amó. ¡Qué peligro la familia! Porque se agarraba el viento de costado pero estaba. Las sillas, los sillones, todo. Íbamos todos cargados. Una vez se nos rompió el auto y un Renault 12 remolcó desde la bahía de San Boronbón hasta Ciudadela a un Peugeot 504. ¡Nueve en el Renault 12! ¡Nueve en el 504! Íbamos. Éramos. ¿Cuántos para remolcarnos? ¡Guau! El tren de la desgracia. ¿Cuánto tardaron? ¿Cuánto tardaron? ¿Nueve y nueve? ¡Nueve y diez! ¡Dieciocho! ¡Dieciocho horas le clavamos! Porque estaba rompimos biela en el 504 y en un momento el auto empieza a hacer taca, 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 taca. Que era un ruido, que era una desgracia, era el ruido de la tragedia. ¡Me aguanto! Pero uno sabía que antes había uno que te iba a remolcar. No esperabas la grúa. ¡Ay, tenemos 45 minutos de demora! Te dices, mentira. Son 45 más otro segundo tiempo, más el alargue. ¡Horas! Es la final de River Boca. Te van a buscar en el Bernabé, hijo de puta. Dejate de hinchar las pelotas. Si me decís 45 minutos, son 45 minutos. Pero no hay que esperar la grúa. No hay que esperar esas cosas. Hay que empujarse. Hay que ser gaucho. Hay que cruzar. Mire usted si se le mancaba el caballo a San Martín en el medio de la cordillera de los Ángeles. ¡Qué maniberan Chile! Si lo mataban y se lo comían. Y antes dormían. Y antes dormían. Pero se subía arriba de otro caballo. No le iba a decir, ¡ay, el sargento Cabral! ¡Ay, general! ¿No quiere esperar la grúa? Y que lo remolquen. ¡No, amigo! Nosotros tenemos que ser así, granaderos de la vida. Tenemos que ser solidarios. No importa que rompamos todos los autos. Una vez me iba empujando, metió la camioneta, pegó el tirón. Porque el que remolca con la cincha de hierro tiene que ser suave y delicado. Claro. Es como hacerle el amor. Uno cuando empuja, hace el amor. Entonces, pegó el tirón y me quedó el paragolpe. Lo fue arrastrando. Así yo veía chispeando. Lo llevó haciendo surf por toda avenida arribada. Bueno. Y yo venía con este entusiasmo para decirle, amigos, seamos más solidarios. Cuando vemos uno que esté empacado en el medio de las desgracias del camino, bajemos y empujemos. No importa que rompamos los paragolpes. ¿Por qué? ¿Qué es el corazón de uno si no el paragolpe del amor? ¿Cuántas veces nos han roto? ¿Cuántas veces hemos sentido la necesidad de una grúa que te abrace y te lleva hacia el camino de la libertad? Yo por esto quiero decir que me voy a poner acá en la esquina de Nicaragua y huriarte con la camioneta. Para el que necesite un aventón, me venga a buscar, yo lo voy a empujar. Hoy no hay nadie. Hoy no te quedes toda la tarde. Qué fuerte. Hoy no hay nadie. Qué fuerte. Yo estoy acá. Ahora termino esto, me voy a poner acá. El que necesita batería, toda la noche hasta mañana. ¿Toda la noche? Lo voy a recibir acá. ¿Se viene con la batería a cada carga y a cada gas? Hago puente. La gente no tiene para hacer puente. Claro, pero puente, ¿cómo viene con el auto? Porque no hay solidaridad. No hay solidaridad. Yo me acuerdo cuando nos quedamos con El Pento, con Douglas Vinci, nos quedamos en el medio de la Patagonia. No hubiera dejado allá el hijo de puta. No, 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 seguimos. Y ahí íbamos en un escor, porque es tan bajito el escor, que en la tierra y en las piedras de todo ese camino de Ripio, que es Península Valdez, nos quedamos. Y dije, uy, bajo, miro, y veo que se había salido lo que lleva la nafta, porque se había salido la arandelita, porque de tanto raspar por abajo, y entonces agarramos, apaguen los cigarrillos, prendamos, denme, denme, bueno, y nos quedamos en el medio de la Patagonia. De la nada. Y pasó un señor, y nos dijo, ¿necesitas una arandela? Una, una, no se llama arandela, se llama, el precinto, no, tiene otro nombre que no me acuerdo ahora, cuando se lo ponés en la, no, cock ring es para el pito. Es como un cock ring, sí. Bueno, va parecido como eso. La abrazadera, ¿querés una abrazadera? Y dije, wow, me está dándolo, es Dios el que acaba de pasar. Me está dando abrazadera, y con la abrazadera enganchás el cañito de la nafta, y seguimos, y aparte como habíamos agarrado la nafta en unas botellas, la volvimos a poner en el tanque de nafta, pero todo muy peligroso. Claro, pero todo muy peligroso, pero te salvaba de eso una cosa tan pequeña como una abrazadera. Pero claro, ¿y ahora qué pasa en la vida si a usted le pedaza lo mismo? Va la familia, en camioneta, con los aires, y dice, ay pobre, mirá lo que le pasó. ¡Fium! Claro, porque es más la visión, lo que está pasando, que ayunar. Claro, ¡ay pobre, fium! Uno queda en el medio de la nada buscando una abrazadera miserable, pero siempre hay un ángel de la huerta que tiene en su caja de herramientas abrazadera, cabre. ¿Y eso cómo hay que agradecerlo? Con un abrazo. Abrazadera por abrazo. Qué lindo lo que está diciendo. Un abrazo o una abrazadera. Qué lindo. Dame una abrazadera, te doy un abrazo. Te doy un abrazo. Hoy se va a hacer una campaña estúpida. Para la ruta 2. Campañas estúpidas para Perú, Zola, Valdez y todo lugar que tenga ripio. Para lugares con ripio. Una abrazadera por un abrazo. Una abrazadera por un abrazo, Berto.